Música Ella recorre todo el país para ofrecer talleres y conferencias gratis a las personas de cómo se están extinguiendo animales por ser víctimas de carne para consumo. Su intención es enseñar a la población a cómo pueden cambiar su estilo de alimentación que no esté basado en carne de animales que tengan que morir. Esta violencia no solamente afecta a los animales, sino que nos afecta directamente también a nosotros como animales humanos, ya que la principal causa de que tengamos el cambio climático es el consumo de los animales en la industria ganadera. Este fin de semana lo hará en Tepic, buscando nuevos activistas. Este sábado y este domingo vamos a tener actividades de talleres, vamos a tener lo que es un taller de comunicación efectiva el sábado y el domingo vamos a tener un taller de formación para activistas y estos pueden encontrar toda la información en la página de Facebook de Brigada Animal México para que tengan directamente la dirección, los horarios, etc. Y en la semana vamos a estar dando algunas conferencias en la Universidad Autónoma de Nayarit. Los talleres son para que reforcemos todo este aprendizaje, pero más que nada para que aprendamos que es sumamente relevante, importante, necesario, que todos nosotros seamos activistas, ya que nos encontramos en un punto de no retorno, tenemos una emergencia planetaria que ya ha sido declarada por más de 17 países. Según cifras, 4 mil animales son asesinados por segundo en el mundo. El convertirse en vegano puede ser opción personal para evitar más muertes y ayudar al planeta. Al ser veganos nosotros no explotamos a los animales de ninguna manera y las repercusiones que esto tiene directamente sobre la vida de todos estos individuos, pero también sobre el medio ambiente y sobre nuestra salud. Cuando vemos qué es lo que sucede, cualquier ser humano siente empatía, ningún ser humano estaría dispuesto a tomar una pala y golpear a un animal a que se desangre y muera. Y entonces cuando sabemos que esto es lo que pasa en cada uno de estos lugares, podemos tomar la decisión consciente de dejar de participar. Así que ya lo sabes, si tú eres de los que están a favor de salvar vidas de animales, este fin de semana a partir de las 12 del mediodía, tienes una cita para volverte un activista a favor de ellos en el domicilio Allende 635, Fraccionamiento Estadios, Entrejido y Jalisco. Con imágenes de Leo Costa para NTV Noticias, Ariadna Olvera. ¡Gracias! ¡Gracias!